Y ahora me voy a encomendar a todos los santos que conozco porque ya estoy empezando a olerle el aliento al señor que huele a vino. Desmontando a Paquirrín. Quiso ser futbolista y no lo logró. Quiso ser modelo y le fue regular. Ahora quiere ser cómico, pero esta vez no está solo. Un reto para Kiko y para nosotros también. Desmontando a Paquirrín. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues no lo ve, no lo ve. Están muy contentos, no lo ve. No ve que están en su semana de celebraciones gays. Que se juntan ahí con todos sus amigos homosexuales y se suben a carrozas y se quitan las camisetas y enseñan sus apetecibles torsos embadurnados en aceite. A que sí, confiesen. Por mucho que insista, no va a conseguir nada de nosotros. Sexo no va a haber. Nos gustan las mujeres mucho. A lo mejor el que se sube a una carroza este fin de semana es usted. ¿Cómo? ¿Cómo yo? Yo creo que sí. Yo. Sí. Le diré una cosa. No, no, no. Dígaloslo desde allí. Dígalo desde allí. Dígalo. ¿Qué hace? Dígalo desde allí. Yo tengo tan clara, homosexual, digo, mi sexualidad. La tengo muy clara. Bueno, son confusiones. Sí, sí, sí. Mire, yo puedo sentarme aquí sobre sus hercúleas piernas. Ajá, sí, sí. Y hablarle al oído susurrante. Y tú me has vuelto. ¿Eh? E incluso puede hacer que tocarle su fuerte torsa. No, no. Y sus grises con la otra mano. Dani, Dani, esto es muy incómodo. Y no sentir nada. Váyase, váyase, váyase ya, váyase. Váyase a su sitio, que corra al aire. Largo. Corra al aire. Siéntese ya. Y a los chicos, que se ponen nerviosos. Que se ponen nerviosos. Pero usted, usted no le defienda a estos hombres. ¿O acaso es usted lesbiana? Pues no. No. ¿A que no es lesbiana? Demuéstremelo. Sí, demuéstremelo ahora mismo. Tóquese aquí mismo, usted misma. Así, sí, aquí. Y si no se explica sexualmente, es que no lo es. Porque no le gusta a la mujer y si no se excita a otro lado, es así misma. ¡Oiga! ¡Háganlo en su casa también! ¡Háganlo! Es una canción de persona muy desagradable. Háganlo en su casa. ¿Háganlo en su casa? Es el Uri Geller de la masturbación. ¿Qué quiere? Háganlo en su casa. Chicos, no le hagáis ni caso. A ver, vosotros, ¿hay algo que queráis contar? ¿O solo venís aquí a que os meta mano este señor? Últimamente casi sí. Pero hay una cosa. Hay una cosilla solo que ya queda menos... No sé si os lo habíamos comentado. Pero ya queda menos para la gran noche. Está aquí ya. En la sexta. Y bueno, ya hay muchísima expectación en todos los ámbitos. También en la comunidad gay. También en la comunidad gay. Que tanto le atrae al señor este. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y eso cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo sabe usted? ¿Eh? ¿Lo ve? ¿Se lo han dicho sus amigos homosexuales? No, los míos no. Me lo han dicho los suyos. Vamos a ver el vídeo, por favor. Los míos. Los míos. Yo lo tengo. Desmontando a Pakirrin crea más expectación entre la comunidad gayer que un concierto de Bárbara Streisand y la terremoto de Alcorcona Duo. Ay, qué nervios tengo. Porque ya queda muy poquito para el estreno de Desmontando a Pakirrin. Y lo mismo le compongo una canción como la Lididí, algo así como Kiko Lindeguin, mi Pakirrin. Esta semana estamos de celebración y en chueca no se habla de otra cosa que del trío Ángel, Dani y Kiko. Yo veo desmontando a Pakirrin como una nueva versión del Mago de Oz. Donde Ángel es el león cobarde, Dani es el hombro jalata y Kiko en vez de espantapájaros pues será el atrapachonis, que es más moderno, ¿no? Sí. Tal y como van las cosas, fijo que el año que viene el pregón del orgullo va a ser un mongólogo de Pakirrin. Estoy deseando que Pakirrin haga su mongólogo, seguro que tiene muchas cositas que enseñarme y yo le puedo enseñar también a correr con tacones, a respirar con camisetas ajustadas. Desmontando a Pakirrin. Enseguidita. Muy pronto en La Sexta.